Después de más de un día de búsqueda, los cuerpos de los dos mineros de mulatos fueron localizados, lamentablemente fallecieron a causa del deslave de roca que tuvo lugar en las inmediaciones, informó el titular de la unidad estatal de protección civil, UEPC, Alberto Flores Chonag reportó que derivado de los esfuerzos de búsqueda y rescate, se encontraron los cuerpos sin vida de los dos desaparecidos después del deslizamiento de la ladera en la mina. ¿Cómo se recordará, el día de ayer la empresa minera Alamos Gold Inc? informó sobre un deslave de roca, ocurrido el 13 de diciembre, en la unidad minera de mulatos, ubicada en el municipio de Sahuaripa, específicamente en el área conocida como El Salto. En un comunicado, fechado el día de ayer, desde Canadá, el director de la empresa minera, Jonah, MC Klaski, expuso, estamos profundamente tristes por este accidente. La seguridad de nuestros empleados es nuestra máxima prioridad y la pérdida de estos dos individuos es un shock para todos nosotros. Extendemos nuestras más profundas condolencias a sus familias y seres queridos. El operativo, que duró casi dos días contó con la participación de rescatistas certificados de protección civil del estado de Jalisco, quienes también aportaron equipo K9.